Quiero señalar que nuestra marcha de la justicia mostró muchas de las cosas que hablábamos antes, graves problemas de seguridad en todo el país. Así lo declaró Pringón Sine lunes luego de abortar una rebelión de 24 horas sobre Moscú a la que se refirió como marcha de la justicia. El propósito de la marcha fue evitar la destrucción de la compañía militar privada de Wagner y llevar ante la justicia a aquellas personas que a través de sus acciones poco profesionales cometieron una gran cantidad de errores durante la operación militar especial. El multimillonario ex aliado del presidente Vladimir Putin también negó que el grupo tuviera intenciones de tomar el poder en Rusia. Sobre nuestra decisión de dar la vuelta, hubo dos factores principales. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo factor es que fuimos a demostrar nuestra protesta y no a derrocar al gobierno en el país. Pringón Sine volvió a afirmar haber derribado aviones de la Fuerza Aérea Rusa, lo que Moscú no confirmó. Según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin con mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Pringón Sine debería exiliarse en Bielorrusia. En el mensaje no reveló su paradero. Por su parte, Estados Unidos negó el lunes que los países occidentales estuvieran relacionados con la fallida rebelión del viernes luego de sostener una videollamada con aliados clave. Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos excusas a Putin para culpar a Occidente o culpar a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tenemos nada que ver con eso. Esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso. Biden dijo estar en contacto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para garantizarle el apoyo de su país. Por su parte, las autoridades rusas hicieron todo lo posible durante la jornada de lunes para dar una imagen de normalidad, a pesar del duro golpe que el intento de rebelión supone para la imagen de Putin en plena contraofensiva en Ucrania.